Bienvenidos un día más al canal, para quien no me conozca mi nombre es Alba y para todos los que ya me conocéis pues aquí estamos en un vídeo más. Bueno y en el vídeo de hoy vamos a hacer este look tan precioso, tan clásico, tan de toda la vida, tan sencillo a la vista pero que tiene sus pasos, no os creáis que esto se ha hecho en un momentito. Y es que una de vosotras pues me dio la idea la verdad, todo fue a raíz de una foto que yo subí a mis historias, ¿vale? Me hice un maquillaje parecido a este pero no estaba tan tan elaborado. Yo me iba a trabajar y ese día creo que era sábado, me apetecía como ir un poquito más, ¿sabéis? Pues con un labio rojo, un eyeliner bien marcadito, de hecho utilicé la paleta que ella me recomendó que utilizara en este vídeo, casualidad de la vida. Pues ella me propuso eso, que hiciera un look de este estilo así clásico, que utilizara alguna sombrita brillo, que le pusiera eyeliner y muy importante que lo grabara para gente torpe como ella, eso fueron sus palabras, ¿vale? Amiga yo te digo que yo no soy una experta en hacer eyeliner, de hecho el de hoy me ha salido diferente el uno del otro pero bueno así yo creo que no se nota tampoco mucho. Lo he grabado, ¿vale? Lo he grabado para que vierais como yo me lo he hecho y bueno pues eso, que creara un look clásico de los que nunca pasan de moda y los que nunca te fallan, ¿vale? Lo puedes utilizar en cualquier momento del día, para cualquier ocasión, incluso es que yo te digo que para un evento así un poquito más formal también me maquillaría así. Me gusta mucho como ha quedado la piel, que también os lo he grabado todo, os hablo un poquito de los productos que he utilizado y todo el rollo. Esto va a ser un arréglate conmigo pero solamente de maquillaje porque, bueno, mi batería está así, pues la ropa va a ser para otro día. Hecha toda esta introducción, vamos con el vídeo. Bueno, voy a empezar. Es un look al que yo le digo clásico, ¿vale? Que es un look que no falla nunca. Yo lo utilizo para ir a trabajar, lo utilizo cuando me vengo un poco abajo y quiero verme así con un poquito de chispa, pues yo sé que ese look a mí me va a levantar el ánimo. Además, siento que favorece a prácticamente todo el mundo porque es un look neutro, sencillo pero a la vez resultón. Así que yo me voy a callar ya y vamos a empezar con lo que viene siendo el grueso del vídeo. Hace mucho tiempo que no me pongo base o BB Cream o CF Cream o cosas de ese estilo pero hoy me apetece. Voy a utilizar esta base de aquí que es un tinter, realmente es el Tinted Hydrator de Wet n Wild. Creo que os lo he recomendado en muchas ocasiones, me encanta, o sea, me encanta. Este es el tono Light Medium y de verdad os digo que si estáis buscando alguna base, o sea, base, digo entre comillas porque no es una base, os recomiendo que probéis esta porque es de verdad la caña. Utilizo poquita cantidad, ¿vale? Ya veis, espero que el tono ahora me venga bien. Por cierto, no tengo ningún espejo. Y bueno, yo la piel ya la tengo hidratada, me acabo de hacer la rutina, así que bueno, tengo pendiente también de enseñaros mi rutina facial, ya sea de noche o de día. Pero he pensado que en vez de hacerlo por aquí, que siento que es un vídeo que después no tiene tanta aceptación, no sé, grabarlo a lo mejor para TikTok, para Instagram, aunque Instagram últimamente la verdad que no me está gustando mucho, ¿sabéis? La plataforma es como que me está decepcionando un poco, tienes que subir muchos reels, tienes que estar como muy al día de las tendencias para que tu publicación como que llegue a alguien. Y a mí la verdad es que eso no me gusta, a mí en Instagram me gustaba pues eso, subir fotos, post a lo mejor de productos, no sé, currarme el fondo de la foto. Y la verdad que para hacer un reel prefiero hacer un TikTok, sinceramente. Ya veis que me he puesto poquito, el acabado en la piel es pues bastante jugosito, cosa que a mí en realidad pues no es que no me guste, me gusta lo que pasa que a mi piel no le viene muy bien. Pero no pasa nada porque yo ahora sello bien todo el rostro y listo, ¿vale? He puesto muy poquita cantidad pero podría poner un poquito más si quisiera, pero no va a ser el caso. Bueno, ya he aplicado la base y voy a pasar al corrector que voy a utilizar, he seleccionado más o menos los productos que para mí ahora mismo son como super favoritos, ¿vale? Con los que yo, pues si me voy a maquillar para ir a algún sitio son de los que yo tiraría, ¿vale? Yo no experimentaría ahora mismo probar nada ni nada de eso si voy a ir a algún sitio. Voy a utilizar el corrector este que es el Peach Perfector de Technic, ya sabéis que es un corrector que me encanta, me gusta mucho el subtono que tiene salmoncito. Y desde luego en cuanto vaya a primor o en cuanto lo vea disponible en Maquillalia lo voy a reponer porque es un corrector que quiero tener siempre. Y nada, pues me lo voy a aplicar, pues ya sabéis, un poquito por aquí, un poquito por aquí. Me voy a poner también en los párpados porque los vamos a maquillar un pelín, voy a hacer aquí unas rayitas también. Y creo que eso sería todo. Y lo voy a difuminar también con la esponja que no os he dicho cuál es, es la de Real Technics, que bueno, ya mismo la quiero jubilar porque ya tiene su tiempecillo. Y a mí me gusta ir cambiándola, aunque la verdad está prácticamente nueva. Ahora mismo se me ve hiper blanca, pero bueno, confía un poquito en el proceso. Como veis he puesto poquita cantidad, ya os he dicho que yo últimamente a mí me gusta llevar la piel muy suavecita, digamos, en cuanto a producto. Voy a pasar al bronceador líquido y voy a utilizar el de She Glam en el tono Golden Sun, que este pues todo el mundo lo tiene, todo el mundo lo usa. Y me lo voy a poner por aquí, un poquito por aquí y lo voy a difuminar también con la esponja. Este bronceado de verdad os digo que es que me encanta. Este va a ser uno también de los que voy a reponer en breve porque es que es tan bonito, se trabaja tan bien y queda tan precioso en la piel. Me voy a poner también colorete en crema, que voy a utilizar el Chic de Technique en el tono Siren, que bueno, es un colorete que me gusta mucho, ya os lo he enseñado muchas veces, os lo he recomendado muchísimas veces por Instagram también. Me encanta. Y bueno, lo voy a aplicar aquí arriba. No, mucha cantidad, me he echado demasiado porque todavía hay, me sobra mucho. Como sé que siempre me paso con el colorete, cojo poquito y así es como queda. Me pongo un poquito en la nariz que me gusta mucho el efecto de, bueno, como si me hubiera dado un poquito el sol, ¿no? Y mirad qué bonito, o sea, la piel se ve preciosísima. Súper, súper luminosa, todavía no he puesto iluminador y ya brilla con luz propia. Ahora sí voy a pasar al iluminador y voy a utilizar Highlighter One de Technique, que bueno, este también se hizo como súper viral hace ya algún tiempecito. Me lo voy a poner en la mano también, para no aplicarlo directamente en el rostro y lo voy a poner a toquecitos con el dedo. ¿Vale? Por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito es, chico! Mira. Preciosísima. Voy a pasar a hacerme las cejas y, bueno, no es que me vaya a hacer las cejas, yo simplemente las voy a fijar con el Happy Hemp de W7. He dejado de utilizar el Brow Cycles, entre todas me habéis convencido de que el producto puede ser que no esté bueno. Y de que pruebe el de Technique lo tengo apuntado para comprar el de Technique. Lo que pasa que, bueno, como no he comprado últimamente nada de maquillaje, ni he hecho pedido, ni he ido a Primor, ni nada de eso, pues está como un poquito en la lista. De verdad, que es que quiero probarlo porque sois varias las que me habéis recomendado ese producto que es del estilo del Brow Cycles. Pero, por lo visto, fija aún más que el de W7, que a mí ya me parece que fija bastante. Con este lo único que voy a hacer es peinarlas un poquito, ¿vale? Yo últimamente no añado color. Antes era algo que hacía siempre, pero yo últimamente, pues la verdad es que simplemente me las peino un poco y listo. Este producto no es que me las fije muchísimo, pero bueno, ahora mismo es el que tengo. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta este producto, no está nada mal, me gusta bastante y la verdad que casi siempre está agotado también, ¿eh? Voy a pasar ahora a sellar todo el rostro. Voy a utilizar los polvos Hydra de Belle, que son unos polvos de sellado, pero que no te resecan el rostro, por lo menos a mí no me resecan nada el rostro. Se supone que están formulados con ácido hialurónico. A mí es un polvo que me gusta mucho, lo utilizo cada vez que me maquillo prácticamente. Ya veis que no tiene ningún color, o sea, no aporta color este polvo, simplemente te sella la zona. Y para sellarlo voy a utilizar la brocha esta de Technic, que os la enseñé pues hace algún tiempecillo, ahora algunas semanas en un haul. Y bueno, pues me sello el párpado, la zona de la ojera, la frente, la nariz y un poquito la barbilla. Tampoco quiero sellar en exceso para que no se me quite pues el brillito que hemos conseguido con los productos, ¿no? Ahora voy a pasar a sellar el rostro. Lo voy a hacer con los productos en polvo. Para el bronceador hoy he elegido este de aquí, que no es de mis favoritos, pero es un bronceador que la verdad me gusta bastante. Y siento que es súper luminoso. Este es el tono Sunset Striptease y es un bronceador de Wet n Wild, que la verdad parece ahí que es muy oscuro, pero después en el rostro queda súper bonito, de verdad. El empaque es este, por si lo queréis buscar o lo que sea, sepáis cuál es, ¿vale? Es de los color Icon. Pues voy a sellar lo que he puesto en crema. Vale, ya veis que va aportando algo más de color, pero que tampoco es nada súper súper exagerado. Por cierto, la brocha que estoy utilizando es de un pack de Docolor, que lo compré hace varios años ya en Aliexpress y en alguna ocasión os lo he buscado a alguna de vosotras porque me lo habéis pedido por Instagram, pero no existe. O sea, este pack en concreto no existe, yo me compré dos iguales, que traían brochas de ojos y brochas de rostro, me compré dos. Y la verdad es que me encantan, pero bueno, yo creo que de los demás packs que hay, de otros colores y tal rollo, serán de una calidad muy muy parecida. La verdad que las brochas de Docolor las recomiendo muchísimo. Las podéis encontrar en Aliexpress y en Maquillalia. Paso ahora con el colorete, que no sé si este va a casar muy bien con el colorete que me he puesto en crema, pero bueno, pues me apetecía utilizar este. Que es de Kiko, es de la línea Sicilian Notes, que yo creo que esta línea pues ya no existe. Me encanta, es un colorete súper luminoso, súper bonito. Pero como os he dicho ya en alguna ocasión, yo creo que Kiko puede cambiar un poquito a lo mejor el producto, pero tiene productos muy similares, ¿vale? Lo único que va cambiando son las colecciones, los empaques, los nombres de las colecciones. Pero lo que es el producto en sí, a mí me da la sensación que Kiko como que repite. Vale, y la brocha que voy a utilizar es esta de Bailey, es de un pack que me mandó Aliexpress una vez que quisieron colaborar conmigo, pero ya después nunca más. La verdad que el pack tenía brochas que me gustaron y otras que regular, otras que me pinchaban, la verdad. O que perdían pelo, me gustan más las de Docolor o las de Jessup, las de Primark también están súper súper bien. No sé, siento que estoy hablando demasiado. Voy a pasar al iluminador, que este es un producto que es nuevo en mi tocador, pero que me está encantando. Y es este de aquí, que es el Make Me Glow, que por lo visto es igual que uno que salió hace unos años, que descatalogaron, que todo el rollo, no sé qué, no sé cuánto. Me lo compré hace unas semanas en Primor, es el tono 10 It's Glow Time, pero vaya que no había más tono, solamente estaba este. Y la verdad que es un iluminador bastante, bastante natural, ¿vale? No esperéis que os va a dar un toque metálico ni nada de eso, es un iluminador muy, muy naturalito. Pero a mí es que me gusta así, la verdad. Puedo pasar de un extremo a otro, también os digo. Puedo tener un día en el que quiero brillar así como metálica, pero la mayoría de los días me gusta un brillo natural. Que la verdad, me parece que para sellar este que he puesto, pues ni tan mal. Me gusta mucho. En cuanto al rostro, pues yo creo que ya estaría, vaya. Así que voy a pasar a los ojos. Y para los ojos voy a utilizar la paleta Influence, porque una de vosotras me la habéis pedido. De hecho, la idea del vídeo me la disteis una de vosotras. Y bueno, pues esta es la paleta que voy a utilizar. Os la enseñé en un vídeo, me parece que exclusivo de esta paleta. Es una paleta de Corazona, que ya os adelanto, señoras, que la necesitáis todas en vuestro tocador. Porque esta paleta es un básico. O sea, mirad qué básica es, pero qué bonita es. Es que yo creo que lo tiene todo. O sea, yo realmente con esta paleta podría sobrevivir. La verdad, si tuviera que elegir alguna de todas las que tengo en mi tocador, creo que elegiría esta. Porque ya sabes que yo no soy mucho de colores, ni de cosas así como súper extravagantes, ni nada. Yo elegiría esta. Así que vamos a empezar con ella. Voy a crear un look clásico. Y voy a empezar haciendo una transición. Y voy a utilizar el tono Quick, que es este, ¿vale? Este marrón clarito de aquí y bueno, pues ya sabéis cómo empieza esto, ¿no? La brocha que voy a utilizar, porque es que nunca os digo qué brochas utilizo y después me preguntáis. Y a mí me cuesta trabajo, la verdad, identifica a qué brocha os referís vosotros. Y cuál es la que yo estoy utilizando. Este es del pack de Bailey, este que me mandó AliExpress. Que bueno, está bien. Y fun y fan. No es un pack que os recomiende, sinceramente. Y bueno, pues nada, comienzo creando una transición. Vale, ya he creado la transición. He cogido una vez producto para cada ojo. Ya veis que no es un color que se note un montón, pero se ve que está ahí. ¿Sabéis? Se ve que está ahí. A mí la verdad es que me gusta mucho este tono para transición. Voy a pasar ahora a poner un tono un poquito más oscuro. Y va a ser el tono Sober. No quiero pasar directamente a la oscuridad extrema. Voy a poner este de aquí, que es un tono, pues eso, un marroncito, un poquito más oscuro. Y lo voy a empezar a poner como en la esquinita del ojo. Ahí estaría ya. Vale, ahora voy a pasar a poner el tono Smart, que es el marrón chocolate este de aquí. Y lo voy a poner un poquito más concentradito en esa misma esquina donde he estado trabajando el tono anterior. Por cierto, la brocha es de Primark. Veis que se me va la olla y no os lo digo. Esta es de Primark y es la 250, pero hace ya bastante tiempo que la compré. Y como veis lo pongo así a toques, porque creo que es como mejor la puedo poner. La verdad. Vale, tampoco quiero poner muchísimo porque quiero que sea un maquillaje sencillo. Porque la verdad no me voy a desmaquillar. Son las 11 de la mañana y no me voy a desmaquillar, pero tampoco no quiero ir como tú macho. Así es como iría quedando. Ya veis que es sencillito. Voy a difuminar un poquito todo con el primer pincel que he utilizado. Y ahora voy a pasar a ponerme el tono brillo, ¿vale? Creo que tengo bastante claro cuál voy a utilizar porque hay uno que a mí me flipa de esta paleta. Que es el tono Elevator. Que es que no puedo evitar utilizarlo. Es ese de ahí que yo diría que es un tono crema. O sea, es que yo diría que es una sombra en crema. Eh, sí, voy a utilizar ese y quizás el marroncito. No lo sé, pero en principio ese segurísimo. Es un tono que a mí me flipa. Ya podéis ver que tiene como una hendidura súper cremosa. No sé, es tan, tan, tan suave que es como muy cremosa. Y nada, pues me lo voy a poner prácticamente por todo el párpado. O sea, lo que me queda libre. Mire, con las uñas me es un poco complicadito. ¿Vale? Así es como van los ojos. Aquí creo que voy a poner un poquito más. Madre mía, qué bonito, tío. A mí es que estos maquillajes así de sencillos y de simples me encantan. O sea, yo sé que para mucha gente será muy aburrido, pero... Bueno, ahora llega la hora de la verdad. Y es la hora de hacerse el eyeliner. La persona que me pidió este vídeo, ¿vale? Que me dio la idea de este vídeo, me dijo claramente. Graba el momento de hacerte el eyeliner para la gente torpe como yo, ¿no? Fueron sus palabras más o menos. Y yo pensé para mí, pero si es que yo también soy torpe. Si es que yo no... A ver, a mí hay veces que me sale un eyeliner más para arriba que el otro. O uno más gordo que el otro. O que me sale así, no me sale el resto. O que cuando intento arreglarlo la cago más. Que es que yo no es que sea aquí la pro del eyeliner. Pero bueno, ya está. Yo voy a hacerlo. Para hacerme el eyeliner voy a utilizar el Skinny Liner de Technique. Tengo el marrón y la verdad es que no me gusta nada. O sea, no me gusta nada. Tendrá cosa de un mes y medio o así y ya está bastante, bastante seco. Pero bueno, este lo abrí el otro día porque lo compré a la vez que el marrón. Y todavía no lo había utilizado. Y la verdad que en una primera vez que lo utilicé no está mal. Veremos a ver hoy qué tal. La verdad que últimamente me apaño bastante mejor con los eyeliner, estos tipos rotulador. Que ya veis que tiene una puntita pues bastante fina y precisa. Bueno, la precisión la pone tu mano. Pero creo que este rotulador nos puede ayudar. Lo primero que hago... Ay, que no puedo así, tío. Es intentar seguir un poquito la línea de mi ojo, ¿vale? Intentar seguir la parte de abajo y como que crear una línea hacia arriba. Y ahora... Lo uno un poco para adentro. Yo sé que mi explicación no es muy buena, pero... Puedo alargar un poquito más, que es lo que voy a hacer. Y ahora... Vale, y más o menos ya estaría. Me ha costado trabajillo porque yo normalmente me apoyo en la mesa, me acerco mucho al espejo. Entonces como que así es como que tengo el brazo un poco en el aire y tengo que controlar muy bien. Pero bueno, tampoco está tan mal. Siento que a este maquillaje le he pegado un eyeliner así como potente, ¿no? Gordote. Voy a hacer el otro. No os voy a hablar. ¡Gordote. 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 Aquí ya la he cagado. aquí ya la he cagado, pero bueno más o menos, más o menos, me estoy quedando sin batería en la cámara y eso es un problema porque todavía falta bastante para terminar el vídeo, pero bueno me voy a hacer la parte de abajo de los ojos y voy a utilizar el tono marrón chocolate, vale, el marroncito chocolate que he puesto en la esquina, el último tono, que ha sido el Smart, que es este, me lo voy a poner así un poquito pues para dar un poquillo de gracia a esa parte Paso a la máscara de pestañas y voy a utilizar la Go All Out de Technique que ya sabéis que últimamente me está encantando es la máscara que utilizo casi casi a diario, junto con otra que tengo también de Technique, es una máscara pues que me gusta bastante oye, separa bastante bien las pestañas las peinas, para mi gusto muy bien, el cupillón que tiene me gusta mucho, es de silicona y además es un poquito flexible ¿sabéis? que no es de estos súper súper rígidos quizás a este look le pegaría un montón de pestañas postizas pero no tengo pegamento así que no va a poder ser porque el que tenía el otro día lo intenté utilizar y está malo, normal vaya porque tiene muchos años ya por supuestísimo para este look clásico a mí me pega un labial rojo y no podía ser otro que el 01 de los Lipstain estos de Sephora es un labial que a mí me encanta que de hecho tengo dos me gusta mucho o sea, es un color espectacular de acabado mate pero no es súper fijo o sea, se va yendo mira, ¿qué me decís de este color? tan espectacular o sea, es que es tan bonito me encanta me encanta es que es un maquillaje que yo utilizaría 100% real para salir a cualquier sitio para ir a cenar para lo que sea para ir al cine para ir yo que sé a dar un paseo me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta el resultado del maquillaje me encanta la piel los ojos bueno y este es el resultado del maquillaje espero que os haya gustado me hubiese gustado hacer también la ropa y todo eso pero bueno es que se me va a apagar la cámara así que me va a ser completamente imposible otro día hacemos un Get Ready With Me en plan hoy va a ser solamente de arréglate conmigo pues maquillaje espero que te haya gustado este look clásico que nunca falla déjame abajo en comentarios qué te ha parecido si tienes algún producto de los que he utilizado si tienes esa paleta y si no la tienes ya sabes que la necesitas que nada si te ha gustado el vídeo dale a like para que yo lo sepa si no estás suscrito al canal suscríbete para no perderte ningún vídeo y que nada más que nos vemos la semana que viene como siempre en un vídeo nuevo así que hasta entonces chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!